hola hola dios te bendiga dios te guarde por favor no pases de largo esta transmisión déjame poder orar por ti en este momento permíteme que pueda entrar en la presencia del señor y poder adorar a dios juntos y poder exaltar el nombre de dios y poder clamar por tu vida por tu corazón por tu casa tu familia tu economía que dios te bendiga mucho en esta hora gracias por estar conectado a esta hora tal vez para muchos en la medianoche para otros tal vez ya es de día en tu país o donde quiera que tú estés conectado ahorita mismo pero te bendigo en el nombre de jesús y deseo que dios te guarde te prospere te llene con su gracia con su favor porque él está con nosotros y hoy yo quiero hablar acerca de un tema muy especial antes de orar por tus peticiones por lo que dios va a ser en tu vida porque sé que dios va a ser un milagro en ti dios no se queda con nada dios no se queda con nada lo que tú le has pedido el señor siempre cumple lo que promete y por eso yo quiero que usted hoy pueda decirle señor habla mi corazón habla mi vida habla a todo lo que yo soy señor encuéntrame señor y lléname con tu presencia señor transforma todo lo que yo soy señor renueva mi vida renueva mi corazón y hoy yo quiero hablarte acerca de cómo agradar a dios cómo presentar a dios con nuestra vida cómo agradarle al señor y y es que me llama mucho la atención que la biblia dice en el libro de de deuteronomio 2 capítulo 5 versículo 33 dice así sigan por el camino que el señor su dios les ha trazado para que vivan prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer cuántas veces nosotros nos hemos ido por el camino que a dios no le agrada cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones que a dios no le agrada cuántas veces nosotros hemos transitado por lugares que el señor no está de acuerdo de que nosotros transitemos y es por eso que no logramos vivir bien es por eso que no logramos prosperar bien es por eso que no logramos disfrutar a veces de una larga vida y no logramos poseer lo que dios tiene para nosotros pero el señor hoy dice sigan por el camino que el señor les ha trazado y la pregunta es cuál es ese camino cuál es el camino que dios ha trazado para mí cuál es el camino que dios ha trazado para ti es el camino de la paz el camino el camino de la comunión el camino de la vida el camino de honrar a dios el camino de ser santos como jesús es santo el camino de lograr llevar la fiesta en paz con todos de lograr tratar de estar en paz con todas las personas que podamos pero muchas veces nos cuesta hasta eso nos cuesta tener una buena relación con papá con mamá nos cuesta tener una buena relación con el esposo con la esposa nos cuesta tener una buena relación con los amigos las amigas los hermanos las hermanas de pronto nos hemos desviado y no sabemos ni cómo regresarnos a papá pero hoy quiero decirte en el nombre de jesús que estás aquí no es casualidad que este vídeo haya llegado hasta tu pantalla es dios que hoy quiere hablarte quiere encontrarse contigo y quiere recordarte cuáles son las formas de agradarle cómo volver al camino trazado que él tiene y dios bendiga a cada uno de los que están conectados a través de facebook a través de instagram amén dios está aquí dios está aquí sabe mire lo que dice proverbios 425 dice así pon la mirada en lo que tienes delante fija la vista en lo que está al frente endereza las sendas por donde andas y allana todos tus caminos tenemos que mirar al frente yo no sé qué es lo que viviste atrás qué es lo que hay en tu pasado pero el señor hoy te dice mira lo que hay al frente en el frente tienes una gran vida por vivir en el frente tienes el gozo la paz la bondad de dios pero tienes que mirar hacia adelante tienes que mirar adelante y ver cómo está tu camino tienes que ver cómo está tu camino hoy y tienes que enderezarlo para que tus veredas estén buenas allana tus veredas dice el señor usted conoce lo que está viviendo usted sabe el porqué de la ansiedad usted sabe el porqué de la tristeza usted sabe el porqué del desviado del desviamiento usted sabe mire hoy lo que tiene enfrente mire lo que tiene ahí enfrente mire el camino que hay y vea si el camino que está llevando es un camino bueno y si no es bueno hay que allanar hay que empezar a mover todo lo que estorba a la voluntad de dios hay que empezar a mover todo lo que no le agrada papá amén mire lo que dice colosenses 323 hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el señor y no como para nadie en este mundo porque es que no disfrutamos nuestro trabajo porque es que no disfrutamos el vivir en casa porque no disfrutamos la vida porque no disfrutamos nada porque de pronto no estamos haciendo las cosas como para dios y mira lo que dice la biblia hagan lo que hagan hagan todo de buena gana cuántas veces usted de pronto ha hecho algo de mala gana cuántas veces de pronto usted ha estado ahí como que dice nada a mí me vale esto no lo hago y lo hace cuántas veces de pronto ha estado en esa posición haciendo lo que lo que quiere o o haciendo lo que le piden o lo que le toca pero de mala gana no con gratitud no con alegría yo sé que a veces hay gente que da enojo da todo pero el señor hoy nos dice hagan todo de buena gana como para dios recordemos que cuando vamos a hacer algo es como que lo estemos haciendo para ellos porque el que sirve es más grande porque la grandeza está en servir la grandeza está en dar al prójimo la grandeza está en honrar a dios la grandeza está en ser de cristo por completo la grandeza está en amar a dios por sobre todas las cosas la grandeza está en ser lo más transparente posible en la vida la grandeza está en encontrarnos con dios y creerle a dios por lo que él tiene para nosotros esa es la grandeza de dios para nosotros y él eso es lo que dios quiere en nosotros que nosotros seamos grandes pero a veces no somos grandes porque somos altaneros somos orgullosos mire lo que dice primero en tesalonicenses 4 1 por lo demás hermanos les pedimos encarecidamente en el nombre del señor jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a dios tal como lo aprendieron de nosotros de hecho ya lo están practicando colosenses 1 10 dice así vivan de manera digna del señor agradándole en todo esto implica dar fruto en toda buena obra crecer en el conocimiento de dios y esto es algo muy importante crecer en el conocimiento de dios es algo que ya mucha gente ya no quiere hacer crecer en el conocimiento de dios es algo que se ha de pronto abandonado de pronto dejado a un lado pero mire lo que dice la palabra vivan de una manera digna delante del señor agradándole en todo pero crezcan en el conocimiento del señor y es por eso que usted que está conectado ahorita en facebook que está conectado en instagram que está conectado ahí en youtube quiero decirles que ya abrimos las inscripciones de la tercera temporada de la escuela de intercesión digital si alguien acá es primera vez que está y no sabe de qué estamos hablando quiero contarles que el año pasado iniciamos una escuela de intercesión para convertirnos en guerreros intercesores para luchar por nuestro territorio para aprender a guerrear espiritualmente para interceder para orar para ayunar para buscar la palabra y la presencia del señor y empezamos con la primera temporada que se llamaba conviértete en un guerrero intercesor la segunda temporada se llamó la sanidad produce santidad y este año iniciamos la tercera temporada que se llama la grandeza del servicio en esta escuela tú vas a aprender a saber qué es servir cómo servir para qué servir cómo encontrar tus dones cómo saber cuál es el fruto de dios y saber si lo estás viviendo en tu vida y cómo al final poder darle a los demás de lo que dios te ha dado cómo poder votar el orgullo y poder servir porque dice la biblia que jesús estaba en la mesa con sus discípulos y le dice a la verdad yo estoy a la mesa con ustedes pero el que le sirve soy yo y eso es lo que jesús quiere que podamos servir y si usted quiere inscribirse quiero contarle que en mis historias de instagram y ahí en facebook ahí en los comentarios fijados dejé un link de un formulario para que usted pueda deslizar en las historias de instagram el formulario usted lo llena con sus datos se agrega el grupo de whatsapp que está ahí si no sé si ya se llenó el grupo de whatsapp denme chancecito a que termine la transmisión para que pueda poner otro grupo de whatsapp yo y así poder quedar ya inscrito que para el primeramente dios arrancamos entre el 20 y el 25 de marzo la tercera temporada de la escuela de intercesión aparte de esto vas a recibir tu diploma graduándote graduándote tenemos la graduación también de este de esta escuela de intercesión y yo quisiera que usted pudiera inscribirse amén preguntan quiero información tiene costo que vale quiero decirles que la escuela de intercesión tiene una ofrenda de 10 dólares americanos pero en esta ocasión yo sé que hay muchos que pueden ofrendar pero hay otros que no pueden ok entonces usted inscríbase y ahí hay una opción que dice con ofrenda o con beca o gratis seleccione lo que usted mejor le parezca yo no le voy a decir ofrende no le voy a decir inscríbase solo gratis y no diga nada hágalo como usted le parezca si usted no puede ofrendar no ofrende inscríbase en la opción gratis si entonces ahí estamos para que usted pueda inscribirse y pueda recibir este curso y puede estar conectado con nosotros recuerde que tiene una ofrenda de 10 dólares pero solo si usted puede y está la opción totalmente gratis que le da la opción a graduarse con el diploma y todo igual que el de ofrendas amén pero esto es para el que el que en realidad pueda si usted hoy no puede dar reciba de parte de dios esta beca para su vida ok pero si usted tiene para dar también usted puede ser un patrocinador que si usted dice aquí miren yo puedo becar 10 personas usted puede ofrendar para esas 10 personas ahí nos puede escribir pero digamos el que no puede no se preocupe porque queremos también bendecirles y que ustedes puedan inscribirse ahorita hay más de mil personas y a mí me encantaría que las mil personas pudieran inscribirse y de verdad yo les animo esta escuela nos va a enseñar muchísimo vamos a ver la gloria de dios como no tiene idea vamos a entrar en un tiempo de adoración para traer el arca de dios la presencia de dios a nuestras casas y reprender al devorador de nuestra familia reprender a todo aquello que de pronto está estorbando en nuestra casa amén así que si usted quiere inscribirse vaya mis historias en instagram al terminar la transmisión deslice hacia arriba y llene el formulario ok ahí está en mis historias y en facebook está en el comentario fijado y en youtube aquí hay como un comentario también fijado que tiene el enlace amén y seguimos con la palabra del señor por eso les digo la biblia nos dice en colosenses que crezcamos en el conocimiento de dios y por eso yo quiero invitarte que tú te inscribas inscríbete inscríbete en esta escuela para que crezcas en el conocimiento ahora en este tiempo de la grandeza del servicio que servir te hace grande amén pueden inscribirse los niños adolescentes porque esto es para todo público en el nombre poderoso de jesús dice la biblia en efesios 5 15 así que tengan cuidado en su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios cuántas veces nosotros hemos vivido como necios muchas veces hemos vivido haciendo lo que queremos cuando queremos y no vivimos de la forma que dios quiere amén pero hoy dios nos dice que ya no vivamos como necios sino como sabios amén y por eso la manera de cómo agradar a dios es mirando hacia el frente ver cómo está nuestro camino y si hay algo malo enderezarlo sea algo que no está bien alejarnos de eso y por eso yo quiero que tú puedas cerrar tus ojos ahí donde tú estás y vamos a adorar a dios vamos a buscar su presencia si tú tienes una petición de oración puedes escribirla ahí en la cajita de de peticiones puedes escribirle en los comentarios amén y vamos a adorar a dios regálame corazoncito de me encanta por favor dale me gusta y comparte ayúdeme ayúdeme a compartir usted que está en facebook ayúdeme a compartir esta transmisión para que todo mundo pueda recibir esta palabra usted que está en youtube suscríbase a mi canal en instagram sígame poeta punto del cielo y adoremos al señor con todo el corazón y dígale padre yo quiero conocerte más señor yo quiero amarte más señor yo quiero amarte más señor yo quiero más de ti yo quiero más de tu presencia señor yo quiero más señor yo quiero más señor yo quiero más yo quiero más de ti cuantos pueden decirlo señor yo quiero más señor yo quiero más yo quiero más de ti yo quiero más de ti yo quiero más de ti ven y llena hoy mi vida con tu gloria ven y llena hoy mi casa con tu gloria dios y señor aquí estamos reunidos señor clamando papá en el nombre de cristo jesús clamamos dios porque tu voluntad señor sea hecha en nuestras vidas porque tu voluntad señor sea manifiesta en nuestros corazones dios mío hoy nos presentamos delante de ti clamándote señor con todo nuestro corazón rogando en el nombre de jesús manifiestate señor en nuestras vidas manifiestate señor trae sanidad dios mío sanidad física sanidad económica sanidad en el alma sanidad en el cuerpo en el nombre poderoso de cristo jesús espíritu santo hoy invocamos en esta hora señor en esta hora donde pablo y sila señor de pronto estaban en aquella cárcel y ellos empezaron a adorar y empezaron a decir yo creo yo creo yo creo por lo que dios va a hacer ellos empezaron a aclamar a cantar y de pronto las puertas de la cárcel empezaron a temblar y se abrieron las puertas señor hoy yo creo señor porque se van a abrir esas puertas de liberación espiritual emocional de trabajo declaro por la fe que se abren puertas puertas que traen bendición puertas que traen señor gozo alegría y se cierra todo aquello señor que no edifica todo aquello señor que no llena en el nombre de jesús padre yo sé que tú estás aquí y hoy te pido señor alíneanos conforme a tu corazón alíneanos dios conforme a tu voluntad señor te pido señor que todo aquel que está destrozado en su corazón de pronto por alguna relación señor que ha terminado padre te ruego que todo corazón que está triste que está señor adolorido dios mío todo corazón que está preocupado que está ansioso dios mío pueda recibir restauración pueda recibir señor amor consuelo de parte de tu espíritu santo dios mío todo aquel que tiene problemas en sus pulmones mi rey amado clamamos señor por los pulmones en el nombre poderoso de cristo jesús rogamos a ti señor trae vida trae vida señor reprendemos todo espíritu de muerte todo espíritu de muerte que está rodeando a alguien señor lo reprendemos en el nombre poderoso de cristo jesús hoy te va satanás hoy yo me uno a la fe señor de cada hijo e hija que están conectados que están del otro lado de la pantalla papá en el nombre de jesús hoy yo quiero clamar señor por todos aquellos que están enfermos de covid padre sácalos adelante señor purifica su sangre dios mío llénalos con tu salud con tu gozo papá en el nombre de jesús padre rompe cadenas rompe cadenas dios rompe toda cadena señor que de pronto está estorbando señor o lastimando a alguien señor clamamos por los hijos y las hijas dios mío todo aquel hijo rebelde toda aquella hija rebelde dios que no quiere enderezar sus caminos te rogamos señor ten misericordia de todos esos hijos señor e hijas que de pronto están por un mal camino dios mío reprendemos toda atadura señor a la drogadicción al alcohol toda atadura señor a la fornicación al adulterio señor toda atadura al pecado se rompe en el nombre poderoso de cristo jesús yo creo señor por milagros creo señor por la fe que tú estás obrando papá yo sé señor que tú estás aquí y te ruego señor muévete con poder padre todo aquel que tiene una necesidad en su trabajo ayúdale señor ayúdale dios mío a solventar cada necesidad papá en tu voluntad padre todo aquel que no tiene empleo que no tiene trabajo que no tiene fuente de ingresos dios mío te ruego señor trae sabiduría trae señor emprendimiento trae señor idea dios mío abre la ventana de los cielos papá ayúdale señor a poder cancelar sus deudas ayúdale señor a poder honrarte de todas las maneras humanamente posibles ayúdales papá pero que se haga tu voluntad señor hoy yo quiero rogar por los matrimonios dios padre sé que los matrimonios no son cosa fácil pero te ruego señor que tú te metas en cada casa de cada hogar señor que hay un matrimonio cada persona que tenga un anillo de matrimonio dios pueda recibir tu paz pueda recibir señor consuelo pueda recibir señor fortaleza y sabiduría para construir ese matrimonio padre trae sabiduría a cada mujer señor que pide por su matrimonio trae sabiduría señor a cada mujer que hoy clama por su matrimonio pero también por cada hombre que pide por su matrimonio señor trae sabiduría entendimiento señor ayúdanos a ser buenos esposos dios ayuda señor a las esposas a ser buenas esposas padre que seamos ayudas idóneas no demonias señor que seamos lo que tú quieres señor para nosotros señor te pido señor por todas esas parejas que de pronto están tristes o están peleadas o están señor empleitadas padre rompe cadenas todo espíritu de pleito señor lo reprendemos en esta hora reprendemos todo espíritu de guerra de las casas en el nombre de jesús por el poder de la palabra y hoy rogamos señor que tu espíritu santo descienda en nuestra casa y empieza a decirle ahí al espíritu santo espíritu santo ven aquí a mi casa espíritu santo llena mi casa con tu gloria todo demonio todo estorbo todo ruido toda sombra que de pronto quiere espantar en mi casa se larga yo declaro que mi casa es tierra santa mi casa es tierra santa donde habita la presencia de dios porque aquí habita la presencia de dios en el nombre de jesús mi casa y yo serviremos al señor y es que no sé cómo encender otra vez el fuego del espíritu santo en mi vida lo único que tienes que hacer es seguir perseverando seguir conectándote a oraciones escuchar predicas hasta que tu espíritu se quiebre porque muchas veces levantamos rocas en nuestro corazón pero si sigues buscando si sigues perseverando el problema es que no nos encendemos porque no perseveramos pero dios quiere que tu perseveres amén y por eso te bendigo en el nombre de cristo jesús y te animo a que sigas adelante a que puedas decirle señor quiero honrarte de todas las maneras humanamente posibles y quiero invitarte a ti que de pronto entraste ahorita a la transmisión a que puedas inscribirte a la tercera temporada de la escuela de intercesión digital donde vamos a aprender acerca de la grandeza del servicio necesitamos crecer en el conocimiento de dios nos dice la palabra en colosenses 1 10 nos dice que nosotros crezcamos en el conocimiento de dios y por eso quiero invitarte que puedas ir a mis historias de instagram o ahí en facebook yo les acabo de compartir un enlace y también aquí en youtube está un comentario fijado donde usted solo le da click al enlace y le despliega un formulario donde le pide su nombre completo donde le pide que se agrega un grupo de whatsapp usted se tiene que agregar y su número de teléfono de donde es para poder inscribirse en la escuela de intercesión la escuela de intercesión tiene una ofrenda de 10 dólares americanos o 40 mil pesos colombianos o 300 pesos mexicanos o 80 quetzales de guatemala si usted no tiene para ofrendar no se preocupe inscríbase igual solo llene el formulario y ya está inscrito pero si usted quiere ofrendar y su corazón lo da y usted quiere bendecir a dios no a nosotros sino que a dios usted puede hacerlo pero quiero invitarle a que usted que está acá no pierda esta oportunidad hoy se abrieron las inscripciones vaya a mis historias vaya ahí en facebook al enlace que yo compartí en youtube aquí hay como un enlace y también en la descripción del video y inscríbase amén sé que va a aprender muchísimo sé que va a recibir de dios se va a graduar con nosotros y vamos a ver la gloria del señor amén así que le mando un fuerte abrazo ayúdenme a compartir este video que pueda llegar a muchas más personas compártanle sus historias de instagram en todo en whatsapp y recuerden que yo soy de cristo ustedes de cristo y todos somos de cristo que el señor le bendiga mucho y espero en el nombre de jesús poder conectarme con ustedes mañana y poder seguir orando y trayendo otra palabra fresca de parte del espíritu santo si usted se acaba de conectar vuelva a ver todo el video vuelva a verlo dios le va a hablar no yo el espíritu de dios así que le mando un fuerte abrazo y recuerden que todos somos de cristo bendiciones